Arpa Maestro Turbielapas de tus aguas Venerado río de Apure Legendario Matillure Escapulario de Echagua La brisa que en tu ribera Lleve el olor del mastranto Llena de ternura el santo Del Palenque a la que será Si una carta mensajera de Santa Lo que has cruzado Sabra donde has comenzado Al llegar esta barretera Cantar este alma llanera Dejaros tu cauce lleno En honor al nazareno Con un arco a sabanera Si una carta mensajera de Santa Lo que has cruzado Sabra donde has comenzado Al llegar la barretera Cantar este alma llanera Dejaros tu cauce lleno En honor al nazareno Con un arco a sabanera Con un arco a sabanera La lengua llanera Quien pudiera una malaya Mi Matillure querido Siempre en tu playa dormido Cuando la noche se calla ¿Quién pudiera una malaya? Mi matillo era querido Siempre tu playa dormido Cuando la noche se calla A cantarte me dispuse desde que estaba pequeño Hermoso río pureño pa' que mi verso te cruce Por eso quiero en mi canto que el bendito nazareno Siempre te tenga en su seno y te cubra con su manto A cantarte me dispuse desde que estaba pequeño Hermoso río pureño pa' que mi verso te cruce Por eso quiero en mi canto que el bendito nazareno Siempre te tenga en su seno y te cubra con su manto Gracias Gracias